Una nave espacial OVNI extraterrestre, que puede haber sido un platillo volante, ha sido capturado por una cámara despegando de una base extraterrestre subterránea situado muy por debajo de la montaña Glacier Peak, en el estado de Washington, Estados Unidos, afirman los cazadores de OVNIs. De acuerdo con un informe presentado por un testigo a la Mutual UFO Network, MUFON, y presentada con el caso 79601, el avistamiento de la supuesta nave de otro mundo se produjo el 9 de septiembre de 2016, a eso de las 3 y 30 de la tarde. El testigo salió con su tío para explorar un antiguo camino de extracción de carbón en el remoto Glacier Peak en el estado de Washington. Él estaba fotografiando el paisaje con su teléfono celular cuando la cámara capturó algo extraño. Según el testigo, mientras tomaba varias fotos del horizonte del Skyline Ridge, él no notó nada raro. Pero más tarde, durante la revisión de la serie de fotos tomadas en rápida sucesión, se dio cuenta de que una contenía una misteriosa nave OVNI, que a su juicio era una nave extraterrestre o nave espacial que vuela sobre una montaña, presumiblemente el Glacier Peak, o la montaña Bakker. De acuerdo con el cazador de ovnis Scott Waring, el OVNI podría haber surgido de una base subterránea con una entrada situada en la parte superior de la montaña sobre la que fue fotografiado. Los extraterrestres obviamente eligieron localizar la entrada de su instalación de almacenamiento OVNI bajo tierra en la cima de una montaña volcánica en un lugar remoto, ya que es menos accesible para los seres humanos. Sobre la base del enorme tamaño aparente del OVNI que se muestra en la foto, podemos conjeturar que la supuesta base subterránea consiste en masivos hangares desde donde despegan naves extraterrestres que realizan largos y profundos viajes espaciales. ¡Suscríbete al canal!